Vamos a repasar la interfaz de los juegos de Oneplus North C4 Lite Que es similar a la de Oppo, nada más para que tengan la interfaz Vamos a entrar en este caso en Just Dance No vamos a jugar, solo es para que ustedes vean como se activa Ahí está Aquí pueden ver que en la parte superior indica la red que se está usando Y si se aprieta debería de desplegar algunas opciones de configuración En este momento no lo hice, pero pues ve que se está envuelando Y pues esta no aparece cuando no está puesto un chip o el Wi-Fi Así que tenganlo en cuenta Esta interfaz se llama Hyperboost y aquí pueden ver cuántos cuadros por segundo está empleando Y en qué temperatura está en este momento que es 34 grados en esta temperatura por ahora Por eso les decía que está a un grado del máximo que se puede utilizar el Oneplus North C4 Lite También pueden ver el tiempo de juego, los microsegundos que está corriendo También el que está en modo equilibrado que cuenta también con su modo de ahorro de energía En este caso es el que deberíamos utilizar Y el Pro Gamer Si entran acá pues ya les va a aparecer cuáles son los ajustes de configuración de cada uno Aquí pueden ver que en el modo equilibrado y en el Pro Gamer Se activa la frecuencia de actualización de pantalla en alto Y la respuesta está aquí también que se queda en ultra Pero si nos pasamos a la baja Se queda en estándar y en el modo ahorro de energía Just Dance como funciona más como un control remoto No necesita tener la ayuda de los otros modos Así que se los voy a dejar ahí En el lado izquierdo pueden ver los accesos directos de las aplicaciones que estén usando Si quieren añadir más se van a la parte de aplicaciones En herramientas no permiten añadir más Solo quitar como se puede ver Aquí están aplicaciones Les pueden meter todas si quieren O quitar las que tienen puesta ahí O cambiarlas por ejemplo yo voy a quitar esta Porque no la necesito Y no vino con Treats ni con TikTok Esas yo se las metí después Así que ustedes van a decirle que guarden los cambios También incluye un reproductor de Spotify Por si lo desean activar en sus juegos Yo no se les recomendaría Subir el nivel del brillo si hace falta Vamos a subir un poquito más Vean como cambia Y en las opciones tenemos el modo campeonato Que en este caso no lo necesitamos Tengo bloqueado las llamadas Las notificaciones La captura de pantalla Está activa pero no se la voy a meter Grabar la pantalla es lo que estamos haciendo Así que si lo toco se va a detener Y pues no lo quiero hacer Aquí están los ajustes de optimización de red Aquí lo pueden ver Si quieren jugar con su SIM Aquí lo pueden activar Aquí se ve la intensidad de la señal La velocidad Que es la misma parte de arriba También tenemos la parte de la orientación fija En los juegos en los que no deseen Cuando está en el modo panorama Que se mueva El inicio rápido El cambiador de voz Que aquí no se va a activar Porque no es un juego compatible Y recuerden que no todas las marcas Ni todos los modelos Incluso de la misma marca Viene esta opción Así que ahí lo tienen que revisar Los ajustes automáticos El estado del sistema Por si quieren ver Información adicional Aquí lo pueden ver Los cuadros De GPU El CPU Eso es lo que muestra Si los desean ver Y ya solo nos queda hablar Acerca de la reproducción automática Y los ajustes de volumen Que solo es Subir o bajar El nivel de la música Y del juego Y eso sería todo Por esta interfaz Y eso sería todo